Don Juan Pastén, ¿qué dice? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Placer de saludarlo. Igualmente. Esta es la ciudad de las amenazas. ¿Por qué? Amenazo de que mañana va a haber paro, amenaza de que mañana va a haber marcha, amenaza de lluvia, amenaza de granizo. Es el marchódromo y el amenazódromo, diría. Aquí hay que hacer un cambódromo, como hicieron en Santa Cruz. El marchódromo, donde vayan y marchan, tranquilos. Sí, pero ¿y cuál sería el sentido? Ya no estarían perjudicados. Las marchas más o menos como que perjudican a los otros y ahí los atienden. Sí, pero si hacen un sitio donde puedan ir, pues no habría mayor drama. Y nos comprometemos a transmitir en directo, ¿no? Todas las marchas. Porque lo que buscan ellos es difusión de las cosas que están solicitando y que están pidiendo, ¿no? ¿Dónde podríamos hacer ese marchódromo? A ver, ¿dónde se le ocurriría? No hay espacio. No hay, ¿no? Hay que hacer como en México. En México, qué sé yo, va una avenida por abajo y por arriba han hecho un segundo piso de las avenidas. Ajá. O sea, hagamos un segundo piso de una avenida porque marchen por arriba los bellatos. Podría ser, ¿no? Un marchódromo en el segundo piso. No, pues perdón, podemos hacer el Prado. Sí. Desde la Fuente hasta la Pérez. Qué lindo. Un segundo piso. Sí. Entonces, o marchan por arriba los bellacos o marchan por abajo. Pero el segundo, uno de los dos carriles quedaría libre. Así lo hará en México. Pero, echa la ley, echa la trampa. Seguro alguno iría por los dos carriles. No, no, pero ya no, pues hay que empezar a palearlo. Ya está bueno. No, ¿cómo, cómo? Bien, hablando de paleadura, va a arrancar ya el torneo, finalmente, después de tres meses. ¿Qué tiene que ver el torneo con la paleadura? Que son unos palos, ¿o no? O sea, son de madera, dice usted. Bueno. El fútbol boliviano en general, ¿no? Yo sigo pensando que algún día vamos a mejorar. Pero con esta clase de gente que manejaba gremios de asociados sin personalidad jurídica y que se apropiaba de los dineros de los futbolistas, yo creo que es poco probable que mejoremos. Pero el juez Freddy Choque, del quinto de sentencia en lo penal del Alto, ha determinado la prisión preventiva por un lapso de tres meses en la cárcel de San Pedro de este empleado de favor. Por tanto, el juez quinto de instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto, dispone la detención preventiva del ahora imputado David Augusto Pañagua Yepes, en el centro penitenciario de la ciudad de La Paz, por el periodo de tres meses de oficio, se señala día y hora de audiencia para considerar la situación jurídico-procesal de la hora imputada, para fecha 3 de mayo del año 2023 a horas 9 de la mañana, momento en el cual el Ministerio Público, bajo los principios de proporcionalidad, utilidad y pertinencia, deberá sostener si aún persiste la necesidad de mantener la detención preventiva del ahora imputado y o ser sustituida por otra medida. Con la presente resolución, se notifica al Ministerio Público, a la parte víctima que era gigante y al imputado, a horas 17 con 18 minutos del día de hoy, 1 de febrero del año 2023, para que puedan interponer el recurso de apelación previsto en los artículos 251 y 404, ambos del Código de Procedimiento Penal. Bueno, finalmente ya está. Pedía cinco meses la Fiscalía, finalmente tres definía. Pero sí, después igual le pueden renomar a otros tres. No sabés que aquí no hay ningún inconveniente. Él tiene la obligación de demostrar que los dineros que recibió él, porque él dice, nunca fue puesto, dice, un dinero en la cuenta de Paniagua. Pero el cheque estaba en nombre de él. O sea, mandaba que él lo endosaba, lo cobraba a su hermano más chico, no sé. ¿O quién cobraba los cheques? Pues si yo le doy un cheque a su nombre es porque se lo estoy dando a usted. Usted es responsable. Claro. No entrará a mi cuenta, pero me la está dando. Pero claro, es más, es un cheque personal. Ni siquiera usted lo puede depositar en otra cuenta. Cuando a usted le dan un cheque aquí en el canal a su nombre, usted no lo puede depositar en otra cuenta si es que no es su cuenta. O sea, ¿qué hacía este? Iba y cobraba. Y después va a ir a saber dónde la ponían. Entonces tendrá que dar cuenta de todos esos ingresos de dinero que tuvo. O sea, 200.000, 150, al nombre de Real Potosí, San José. Los de Blumir, no les interesa porque son muy amigos, este Blumirista también. Entonces hay una suerte de alcahueterío. Entonces, ¿qué es lo que pedía Real Potosí en determinado momento? Que el señor Paneagua informe de los recursos que le daban de pigna oración si los mismos eran pagados para los futbolistas o no. Porque los futbolistas se bebían quejando que el dinero no lo recibían. Como que hay denuncias, para variar en nuestro programa, las hicimos hace dos o tres años. Esto es un tema de hace ocho o diez años que venimos preguntándonos muchas cosas porque estos tipitos están ahí hace 17 años. Ahora, el hecho de que este esté dentro y que tenga que responder a los demás, van a tener que venir todas las autoridades de este grupo denominado Favol a declarar. Porque si hay un presidente de Favol, tenía que saber cómo manejaba la institución este tipo. Entonces, Milton Melgar va a tener que venir a declarar. Raldes, que era vicepresidente de esta institución, va a tener que venir a declarar. Y todos aquellos que hubieran participado con ellos durante los 15 años. para esclarecer muchas cosas, ¿no? Claro, ¿dónde están los cambios, entre otras cosas? Así es. ¿Quién se quedó con el cambio? Algo pasó. Porque la plata se la daban completa. Y estos no pagaban completo. Entonces, y es más, había suerte de prestamistas eran estos. Porque hay un presidente de la liga que se cae en determinado momento. Bueno, fuimos partícipes del tumbamiento, como dicen. Porque a nosotros nos alcanzan el cheque. Este tipo le pidió plata prestada a Paniagua. ¿Este presidente de la liga? Presidente de la liga, un merez. Ah. Sí, estos son famosos. ¿De Cochabamba? Sí, famosos son los morochos estos. Es el mismo que después anduvo preso por el tema de los respiradores. Sí, sí, muy chico el mundo. O sea, vos le ponés, esto es como el FBI, ponete un... Una pizarra. Una pizarra atrás y empezás a poner los personajes. Chin, 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 chin. Y todos se van. Y al final, todos tienen una relación. Entonces, le prestaron el dinero a este. No sé qué pasó. Pero la cosa es que a mí, yo estaba en Santa Cruz, trabajaba en la otra cadena. Viernes, sí, viernes fue. Jueves, jueves, creo. El viernes no soy muy afecto. El jueves. Entonces, me lo pasan el... Prestó el presidente a favor. Y tiene que irse. ¿Cómo anda prestando plata de los futbolistas? Lo ponemos el cheque. Al otro día renunció. Y se fue. Entonces, estos tienen suerte de prestamistas. O sea, tú eres un futbolista, estás en un juicio. Vas a cobrar 50. Yo te presto 10. A cuenta que salgan los 50. O sea, hay muchas cosas que vale la pena que las investiguen de ahora. Yo me recuerdo, mi hija estaba en el Canal 7 hace tiempo. Y una vez apareció la dupla de oro esta. Y mi hija le preguntó, ¿cuándo van a ser elecciones? Esta ministra del gobierno se enteró de la pregunta capciosa, inconsistente, inconstitucional, de mala leche que les había hecho mi hija a estos tipillos. Se preguntó, ¿cuándo van a haber elecciones? Entonces, ahí está. 17 años que están ahí. Increíble. Entonces, ahora tendrán que responder. Hay cosas que quizás no sean como la gente las dice. Pero hay otras que sí merecen explicación. Como la plata de Real Potosí. Y ahora se pegó la gente de San José, que me parece correcto, que venga y pida explicaciones. Se tomaron al proceso, ¿no? Claro, porque hay dinero que le fue entregado a este personaje para que pague. Entonces, ¿a quién pagó? Porque las demandas del club siguen. Pero yo le digo al presidente, a Aníbal, de Oruro, que también le haga una orden, ¿no? Que también lo lleve a un tribunal ordinario a los torricos, que manejaron 500, 600 mil dólares en el club. Y nunca dieron un informe. Una vez, creo que por páginas sociales. Páginas sociales, ¿cómo se llama? Por redes sociales. Por redes sociales. Ahí hicieron un informe. No podés hacer un informe así. Es más, el tipo a Oruro creo que no va porque tiene un problema de tipo personal. Lo están esperando. Entonces, nunca fue a rendir cuentas. Entonces, yo les pregunto a estos, ¿cómo arreglaron el informe de ese que eran como 600? Hay otros informes más de cosas. Llévenlos a la justicia, que informen. Porque es dinero del club. Dinero que la federación les entregó a los futbolistas, al club. Y los presidentes, de una manera, cómplice, para que los dejaran seguir, se le dieron la pata. No, no, ustedes repártansela, véanla cómo estaba. Entonces, como esas cosas hay muchas en nuestro fútbol. Y resulta que a los amigos le terminan dando dinero, y a los que no son tan amigos de Dios no le dan un mango. Es como todo orden de la vida. Ahora, ¿Blooming no se sumaría a esta denuncia? ¿O se va a plegar? No, ¿a qué se van a plegar? Está loco. Y eso que tienen una deuda tremenda. Ningún equipo cruceño se va a pegar. Es una especie de solidaridad. Y eso que están quebrados. Bueno, Blooming, por el camino de Wilster está más o menos. Sí, más o menos, porque no tiene dinero para pagar y por tanto no puede ingrimir jugadores. Dicen que Stronger pagó. Ojalá. Mañana vamos a ver el sábado si pagó o no. Si aparece uno de los futbolistas de los nuevos contratados. Si juega uno es porque pagó. Wilstermann pagó a Ponce. A Ponce. Ya llegaron a un acuerdo, ¿no? Sí. Ya le pagó. Hoy era titular. Ya la arregló. O sea, Ponce ya levantó la... La demanda, diríamos. Y el otro es el Gilberto. Un cochabambino de oro creo que rebajó 30 mil dólares de los 100 que le debió. O sea, ya subió a 30% de rebaja. Sí, señor. Porque estaba en 20, ¿no? Estaba en 20. La gente dice, ¿por qué estás pidiendo rebaja a vos? Que el Guamán es en su muerto de hambre, que no tiene un peso. No importa. Pero yo apelo al corazón. No es que dicen, te amo. Te amo, Wester. Es lo mismo que Soria. Ayer se me cayeron las lágrimas de escucharlo a Soria cuando lo posesionaban como técnico la anterior vez. Ese es mi equipo. Esta es mi ciudad. Yo amo esto. No lo pueden encontrar para que rebajen los mangos. Pero hoy seguramente lo van a encontrar y van a tratar de hablar con él. Es lo único que falta. Bueno, el único porque después viene un chorizo de calicio también que está apretando. Pero dicen que ya hay una posibilidad de solucionarlo. También está Coimbra, que no jugó nunca nada. Pero bueno, al final estuvieron allí, en la plantilla. O sea, Wisterman va... Hoy inscribe a todos sus futbolistas extranjeros, o los nuevos, y va a jugar el domingo con Blumil. Lo que es domingo sábado. Y justo se encuentran los dos más críticos. Los dos menesterosos. Bueno, complicado. Pero ese es el tema que tiene que ver. Bueno, Arly Yucra lo fue a buscar a Calla Pino anoche para preguntarle a sus 20. Porque este era, este es el responsable y este es el que lo banca a Pablo Escobar. Escúchalo, ¿qué pasó? Ese tema yo quisiera que nos dé un espacio de tiempo. Le escucharemos al profesor Pablo Escobar en el Comité Ejecutivo. Y una vez que pueda brindar todo el informe, allá será ya la instancia que comienza el Comité Ejecutivo, de poder también hacer algunas consultas. Como tú dices, hay muchas consultas que han hecho también muchos dirigentes, y las cuales lo vamos a hacer en ese Comité Ejecutivo, ¿no? Pero el tema de que él sí ha pedido una reunión con el Comité, el día de hoy lo ha hecho con nota escrita, ¿no? A ver, esto es un fracaso, señor Calla Pino. ¿Ustedes también asumen que este fracaso es también culpa de ustedes? A ver, nosotros como dirigentes, yo creo que se le ha dado todo lo que el profesor nos ha pedido. Como te decía, le daremos un espacio para que él pueda informar todo lo que ha pasado y para que ahí ya tengamos un panorama más claro, ¿no? Como te digo, él ha solicitado esa audiencia y se le tiene que dar para que él pueda explicar, no solamente a mi persona, sino a todo el Comité Ejecutivo, porque todo el Comité Ejecutivo lo ha elegido, ¿no? ¿Usted tenía conocimiento de este contrato que se le hizo al señor Escobar cuando había la pandemia, no había fútbol, no había campeonatos, pero se le hizo un contrato y se le pagó muy bien por no hacer nada, entre comillas, al señor Escobar? La verdad no teníamos conocimiento. Antes de esta administración, la verdad todos los contratos que se hacían con los profesores no teníamos para nada de conocimiento, ahora es muy distinto. Todos los miembros del Comité Ejecutivo saben todo el tema de contratos con sponsors, la verdad hasta con los profesores y lamentablemente, como tú dices, no teníamos conocimiento de ese contrato que tú me estás indicando, ¿no? Pero eso también creo que no sé bajo qué situación se le ha hecho el contrato. No lo conozco si se ha hecho una adenda al profesor Escobar, pero yo creo que ahí debe estar la persona firmante, ¿no? Y en su momento yo creo que él tiene que aclarar por qué se le ha hecho ese contrato y peor si todavía se le ha hecho un incremento y como tú dices, se ha sido en etapa de pandemia, ¿no? ¿Lo escucha? Son unos genios para salir del tema. Y digo una cosa, este tipo miente. Porque él era el vicepresidente cuando el señor Rodríguez le hizo un contrato a Pablo Escobar el día 4 de agosto creo que fue. Sí, agosto. El día 18 de julio se murió César Salena de COVID. Domingo falleció a las 11 de la mañana. Yo te digo por qué las fechas a menos se me van porque el 16 yo di positivo. Jueves, feriado, 16 de julio. Arranqué para Santa Cruz, yo. Y estaba con COVID. Entonces, bueno, pasamos mal, pero bueno, no nos hemos muerto. Dice Hierba Mala nunca muere. Entonces Salina muere el domingo. Asume Rodríguez como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Sí, él era el vicepresidente. Este pertenecía, estaba en el tema de la ANF. Estaba en todo esto manejando. O sea, no puede acusar que no conoce. Porque después incluso él estuvo cerca de ellos. Y después, bueno, ya pasa a ser vicepresidente con el ingeniero, ¿no? Entonces miente porque él sabía. Es más, este es un contrato que se dio a conocer. Y es más, ¿por qué lo dimos a conocer? Porque nos pareció raro. Se estaba muriendo la gente de COVID en este país. ¿Te acordás que a la doña se le antojó toque de queda? Sí, claro, encerrados todo el tiempo. Estábamos todos guardados. Mientras compraban respiradores que no funcionaban. Y la gente se seguía muriendo. Y no había medicamento. Ni forma de cómo arreglar en ese tiempo. Fue complicadísimo. Todos estábamos con la persa que nos moríamos mañana pasado. Mi hija Fabiola terminó en terapia intensiva del hospital en Santa Cruz de la Sierra. Y había gente paseando en aviones del Estado. Pasando a la de película. Mientras los otros se estaban muriendo. Y encerrados. Encerrados o muriendo. Y estos fenómenos le hicieron un contrato a una directora técnica femenina. Pagando una cantidad espectacular de plata. Sabiendo que qué iba a dirigir. Si no había que elegir estaba todo suspendido. No había torneo de la división profesional. El torneo de la división profesional de fútbol se acabó el 15 de marzo. Desde ese año. No hubo. Abril, mayo, junio, julio. Ya no teníamos. No, fue hasta el siguiente año recién. Pero claro. Entonces, ¿cómo le vas a hacer vos un contrato? A un tipo para que dirija. Está todo suspendido. Entonces, a la bendita señora esta le hicieron un contrato. Y le hicieron a Pablo Escobar. Y a Escobar se lo hicieron hasta el final de la eliminatoria. Que ya concluyó. Hasta la final de, ni siquiera de Qatar, sino de la eliminatoria. No, el Qatar, la eliminatoria de Qatar. Pero digo, no en la final del mundial, sino antes de que empiece. Antes, hasta cuando quedáramos eliminados más o menos. Entonces, ahí se acaba el vínculo. Estos cobraban 18 mil y pico, el cobraba 10 mil dólares. 10 mil dólares por no hacer nada. O sea, tuvo 20, medio año, 21, 22. Y ahora que le toca por primera vez jugar torneos oficiales. Tres partidos juega, pierde dos y gana uno. O sea, le hemos pagado a un tipo durante tres años. Más o menos 12, 24, 36, casi 40 meses. A razón de 10 mil, 400 mil dólares. Para que durante 270 minutos no pueda solucionar los problemas futbolísticos. Convierta un gol. Dos, ¿no? Porque uno fue... Uno, dos, no importa. Entonces, ¿dónde está el supuesto? Porque estos, y todos se los mamaron y lo aplaudían. Técnico más ganador que tenemos. Estos nos inventaron que... Estaban debajo del brazo. Fueron a Yunga. Estaban, ¿cuánto? Un día. Vamos a buscar aquí en la carpeta a los mejores jugadores de fútbol boliviano. A los campeonatos sub-17, sub-18, creo que iban un día en la mañana y volvieron a la tarde. Nos mintieron que andaban buscando a los mejores jugadores del fútbol boliviano. Él y otros más. Aquí está el dossier. Hagámonos lo francés. El dossier. Y aquí está todo. Todos los datos minuciosamente guardados de todos los futbolistas bolivianos. Pero es muy bueno. Nunca lo hicieron. Fueron a los Yunga. ¿Te acordás que incluso se mandó una declaración estúpida que dijo que en los Yunga le había dicho a Castillo que ya los muchachos no jugaban fútbol porque pisaban coca? Entonces. Es más, durante ese tiempo no encontraron oficio para este tipo y se lo pusieron de ayudante de Faría. Él vende humo. Ah, claro. Claro. Pero si Faría necesitaba un ayudante. Faría cobraba casi 70 y los ayudantes que él tenía hacían 100 mil dólares mensuales. Si él no quería tener a Pablo Escobar como lo tuvo de Ayuco, tenía uno hasta que le eche alcohol. Que le pague él, ¿no? ¿Por qué tenía que pagar la federación? Entonces, durante tanto tiempo, se perdió tanto tiempo, llegamos exactamente a lo mismo. Otra vez eliminados. Y no hoy que ha pedido para explicar. ¿Qué va a explicar? Yo le pregunto a usted. Tuvo casi tres años para armar equipos. O sea, él pudo haber armado una selección. Hace dos años, una sub-20, 16 años. Y haberles dado un sentido futbolístico. Haberlos cautivado con un nuevo mensaje. Haberlos ubicado. Él sabía de los futbolistas que hay en Brasil, que hay en varios sitios que juegan. Pudo haberse, en vez de haberse ido de vacaciones en el Paraguay o estar sentado por aquí, haber ido a observar si jugaban, no jugaban, qué hacían, qué no hacían. Aquí está todo el fútbol. Y los giles le aplaudían. Y hay otros periodistas. Cuando hacían nota al presidente de la federación, ¿qué tal? ¿Qué opina de nuestra selección que tiene el técnico más ganador? A ver. ¿Y de dónde sacaron el técnico más ganador? El tipo como futbolista le fue bien. Sí, claro. Es innegable. Pero después, ganador, ¿qué? No ha sido campeón nunca. O sea, el técnico jugador más ganador sería, ¿no? No, el jugador... Bueno, ha sido tres campeones también. Pero discúlpame, es algo que la gente no entiende. Por ejemplo, Bolívar, si gana los dos torneos este año, puede ser tres campeones. Lo mismo que se estrogue fue una vez. ¿Cuál es el drama? O sea, viste tres campeones. Con el equipo que tiene Bolívar, sale campeón de los dos torneos que hay este año y es tres campeón. Porque fue campeón el año pasado. Claro. Y con la plata que tiene el que te cuento el guacho ese, puede ser cuádruple el próximo año. O sea, no es... O sea, aquí hay el tri... Como que todavía nos contamos mentiras del Mundial del 94. O sea, yo quisiera rápidamente que vayamos a una Copa del Mundo. Claro, vivir de triunfos pasados. Pero ¿hasta cuándo? Yo tengo que mirar de la cara a los dinosaurios esto. Ya, o de mirar algún tipo, yo los llevé al Mundial y quieren que cuando pasan por la calle yo me tengo que persinar porque fue un milagro. No es fácil. Entonces, nos hace falta rápidamente ir a un evento mundial. ¿Será que vamos? Ya que el siguiente Mundial va a ampliar la cantidad de cupos para todas las regiones. Y si ya nos vamos, hay que fusilarlo a todos en la Plaza Murillo. O dedicarnos a otra cosa. El técnico dice que apareció ayer. Ah, sí, decepcionado. Leía los titulares. Decepcionado. No es tan fácil como pensaba. ¿Y qué querés? ¿De la casa dirigirlo el equipo? Bueno. Pues si no hay fútbol en enero. No había fútbol en diciembre. Le han pagado estos meses al tipo y no ha hecho absolutamente nada. Desde noviembre, ¿no? Sí, desde noviembre. Que se jugó un partido, ¿te acordás? Con los peruanos. Sí. Y que nos rascaron. Que la convocatoria, además, no la hizo él. Se la hizo el señor Pablo Escobar. Entonces, ahora va a haber una reunión. Porque hay una sub-17. Este qué quiere quedarse la sub-17. Todos los que han perdido al chileno, el técnico Huerta, creo que se llamaba, le pegaron una patada donde la espalda termina de llamarse así y se llama de otro nombre feo. Se la pegaron ahí, no ha aparecido más. Y los otros, se han ido. Macherano, jugador indiscutible, campeón del mundo, ganador por donde tú lo veas. Tene con la sub-20, se fue. No clasifiqué, me voy. Mucha pena. ¿Él no se va a ir? ¿De qué va a ir? ¿De dónde se va a ir si no tiene la burba este? Macherano, que se dio, mañana agarra un equipo. Por último viene a ser un año provincia de Bolivia. Bueno, sí. Tan generoso. Pero es verdad, somos generosos. Aquí vienen los técnicos y dicen, ¿dirigió alguna vez? Nunca. Entonces yo, bueno. Contratado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo aquí les pongo el mote. No, este vino a hacer su año de provincia. Vienen a hacer su año de provincia aquí. Y nos recibimos en el aeropuerto y le damos una manija. Esto se cree más importante que, ¿te acordás? En los tiempos antiguos, cuando venían los del Fondo Monetario Internacional. Ah, claro. No, los dueños eran. Los bajaban unos mangos y había que hacerlos pasear. Los dejaban dos, nos sacaban diez. Pero está amistad los muchachos, pues, ¿no? Claro. Y peor si aparecía un fondo obiter por ahí, ¿no? Ah, no. Era su especialidad. Pero bueno. Ese es el panorama incierto que tenemos en nuestro fútbol. Lo bueno es que ya se va a iniciar el torneo. Fíjese que en México, a raíz de la eliminación de la Copa del Mundo, ya le han bajado un cupo ya de extranjero a los equipos. Y ahora en mayo que viene, según ellos, la revolución del fútbol, sería bueno que los dirigentes nuestros lean de vez en cuando qué pasa en otros países y cómo es que se mejora la cosa. Ya le han bajado un extranjero y en mayo le van a bajar dos más. Pero han hecho un campeonato largo con dos liguillas. Largo con dos liguillas. ¿Cómo es eso? O sea, llega la primera parte más o menos lo que querían hacer. Un campeonato, va la primera parte y hacen una liguilla de los cuatro o ocho clasificados. De allí hay un campeón. Ese tiene torneos internacionales. Después del segundo torneo hay otra liguilla para elegir los otros premios. Y después la suma total de puntos da el campeón. Si uno sale campeón en el primer torneo y sale el segundo, o sea, primera rueda y segunda rueda, bueno, es campeón. Pero, ¿qué van a hacer con las divisiones de ascenso? Le van a bajar el promedio de edad. Aquí, yo te digo, en la asociación, está jugando Reyes Sousa. ¿Sabes cuántos años tiene Reyes Sousa? ¿Cuántos? 40 pirulos. O sea, todos los dinosaurios se van a jugar allí. Entonces, ¿cuándo es que vamos a tener futbolistas nuevos? Nosotros. Ese es el problema. Es lo que yo pedí a la gente. Me dicen, no, pero que vos los odias a los extranjeros y vos sos... Ustedes saben cómo son. No se trata de odiar a nadie. Se trata de... O sea, a mí me da bronca. A ver, jugamos campeonato sub-20. Por ahí conseguimos una plata y nos vamos a transmitir el campeonato. ¡Pah, para, pa, 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 pa! ¡Gol, pa, gol, pa! Nos hacen 3-0. Salimos con la jeta así. Y afuera hay periodistas que están... Y aquí está el colega boliviano. Juan Pastén, ¿qué opina de sus seres? ¿Qué podés opinar? O sea, a mí me da vergüenza. Yo tengo que salir algo por la otra puerta. Claro, como ellos no van a poner en la cara, ese es el tema. Igual Copa Libertad de América, cualquiera te mete 10 sudamericanos y nos preguntan a la oriente. No les da vergüenza, digo yo. Mejoremos el nivel. Entonces veremos a ver cómo están las cosas. Por ejemplo, hay equipos que tienen 4 extranjeros y tienen 3 nacionalizados y hasta 4. Tienen 8 extranjeros. Juegan 3 bolivianos. Claro, demasiado. 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 Y siguen naturalizando a ancianos. De verdad. Eso nos van a quitar el bonosol. Porque tienen derecho. Claro. Cierto. La renta de dignidad. ¿Cuánto están pagando ahora? Ahora es 300 para los que no tienen... ¿Seguro? Para los que reciben una renta, 350 para los que no reciben renta. ¿Por mes? Mensual, sí. ¿Sirve? ¿Cómo no? Ah. Bueno, porque yo no estoy en edad todavía. No tengo problema. Eso no tenía ni idea. ¿Cuánto era? Pero eso es lo que pasa. ¿Ya? Bien. Mañana, ¿cuándo arranca? El sábado arranca. Sí, porque el viernes, el viernes, el viernes, falta un fierro para poner una cámara. ¿Te acordás que aquí nos quejábamos que, perdón, la línea de gol no tenía cámara. O sea, es un mame del bar. Ahora va a haber la línea de gol y la de arriba. Entonces, para eso necesitaban una estructura de fierro. La cancha de los leones blancos del pajolán no la tiene, la es de Real. Es más, hay un concierto, Bronco, el 6. ¿Cuándo es 6? 6 es el 2, 3, lunes. El lunes. El lunes que hay un concierto de Bronco. ¿Cómo irán a dejar la cancha? Dios mío. Pero es lo único que le da plata a los clubes también, ¿no? Y esa cancha es de los leones blancos del pajolán. Esta chapa se la puse yo hace 25 años atrás, 27. Cuando lo eliminaron a 10 trongues de la Copa Sudamericana, aquí en el Siles, con gol de Medrano, el de 15 de bolsillo, famoso ese. Y se jugó con Lanús. Me recuerdo. Bueno. O sea, de ahí quedaron los leones blancos. Los leones blancos del pajolán. Pero después se fueron a segunda división y no aparecieron más. Y así que luego han vuelto. Tengo una chamarra yo, de esa época. Cuando eliminaron a 10 trongues. Porque el cabezón, mi hijo, se hizo hincha de Real Santa Cruz. Ah. Claro. Pero cuando la... Era un ser humano normal. Sí. Cuando le entraban las cosas normales. Ahí quedó guardada la casa. Sí. Un día de estos en el programa la vamos a sortear. ¿Tiene cuánto? 20 años esa chamarra. Claro. Imagínate. Principios de siglo. La chamarra de los leones blancos del pajolán. Muy bonita. Y bueno, ojalá que esto comience bien el sábado. Se comienza con un partido en la ciudad de Trinidad. Ah. Va a jugar Real Mamoré. Allá debutan. Va a jugar Real Mamoré con los pandinos. Ah. ¿Qué encuentro? El clásico... Amazónico. Amazónico. Trans-amazónico. Dije ayer, yo me han dicho de todo. Es que la palabra trans como que es medio prohibido. Y hoy día... Ah. Depende del contexto, claro. Pero la gente es mala, ¿viste? Claro. Mal pintada. Se pasa películas. Sí. Bueno. Así que atentos, entonces... Atento. Atento usted también porque el lunes partimos a las 12 del día con nuestra programación. Vamos de 12 a 2. Cierto. Van todos los contenidos allí. Sí. Va a haber una modificación de los horarios. Una modificación de los horarios. Vamos en la noche. Vamos a las 10 de la noche. Sí. Ahora van a ir a las 10. A las 10 de la noche hasta las 11 y media. Vamos a tener el tema de las redes sociales. Vamos... Tanto que la gente quiere que vengan las chicas a leerles los... los... No, no, postulantes, 15. No, postulantes, por supuesto. No sé si quiere quedar usted al casting esta tarde, no sé. ¿Se le darán permiso? No, no, no. Por religión no me lo permiten. Ya. Han puesto un edificio y yo no tengo idea, pero bueno, no tiene nada que ver con fútbol. Bueno. No, no, no es el fútbol. Bien, don Juan, entonces, hoy a las 13 con 30 el Deportivo y a las 21 horas. Y a partir de lunes con nuevos horarios. A las 22 horas, sí. Al mediodía con un desplazamiento total en todos los estadios, en todos los escenarios, porque la gente vaya conociendo de primera mano. Y un poco lo que hacíamos en la radio en la noche, a las 10 de la noche, ¿se recuerda usted? Sí. Que la vea yala. Bueno, empezó esto en Lerbol, después nos vinimos para acá. También vamos a estar con la radio Los Mineros, en el Comín. Entonces, también el programa va a ser transmitido allí. Hay cosas interesantes, o sea, porque al final si uno no se renueva... Nos renuevan. Claro, no. Gracias. Se lo pasan por arriba, ¿no? Claro. Ha sido un placer. Nos veríamos el lunes con usted. Si Dios quiere. Mañana es viernes, ¿no? Sí, sí. Vaya tengo... Mañana va a seguir el casting, entonces no creo que usted... Ah, va a seguir en casting. Cuidado, cuidado que... No, 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 no. El lunes, con mucho gusto. Gracias, Juan. Un placer. Igual. Bueno, estuvo junto a nosotros Juan Pastén, hablando de la actualidad en Información Deportiva.